Yo, 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 esto es Nicky Jam aquí desde la Perla del Sur, aquí en el estudio de Yamcha, directamente de la huancha, con el socio Ñejo, metiéndole, fuimos, ya tú sabes cómo va Nicky Jam, yo. Llevamos como dos meses trabajando en este tema, sí, porque siempre cogemos, siempre cogemos, siempre cogemos un break para irnos para volmas y eso, a comprar las cositas para los nenes. Estabamos viajando, trabajando, para Colombia, tú estabas en Colombia, yo estaba en Seattle, este hombre fue para África. Ya la verdad, iba a Frontier, estaba en un sitio bien carote, pero en verdad, nos encontramos en el aeropuerto de Gajato, papi, estamos trabajando y haciendo Chavito, viste, poco a poco, tranquilo, música para la gente. Ya tú sabes, ya que escuchen el temita, yo sé que les va a gustar y les voy a agradecer al público, el apoyo siempre que nos tiene, ya tú sabes cómo va a irte Nicky Jam, yo, The Black Mixtape, pronto por ahí lo van a escuchar, es un fucking hit, fuimos. A ver. Yo te diría que si empezamos con un flow como que oye, 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 olando. Dale, dale, vamos a acordar uno de los puestos que nos vamos a meterle así con esta flow. No entiendes, esa hincha, ponla, ponla. Dale, dale, vamos a meterle más más a esto a lo otro, con esto, vamos a, fuimos así, dime. Yo quiero la combi con... Oye, cabrón. Vamos a seguir, dale. Llego, lo que le haces tú lo hago yo. No, hazlo, hazlo, tú hazlo, Rú. Ok, no. Ah, porque van a hacerla ahora. Vamos a meterle un intro al tema, que ya está terminado. La canción de Llego y Nicky Jam. Ya tú sabes, para terminarla, para capito zumbarla. Esto es para, ya tú sabes, los pirateros, esperando. ¿Este es el camino? No, no. Vale, vámonos, vámonos. Vámonos, ese es el que tú dices, cabrón. Trabato. 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 No, vámonos. Que meterle a esa gente, pues eso después, eso te va a afectar a ti, cabrón. Si tú no le metes presión. Vámonos. 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 Que se oye. Que se oye. Que se oye para YouTube ahí. YouTube, Yancha, guancha. Que está en torno. ¿Qué es eso? Pituco. Inérson. Digo Pitoco. Sí. Que yo le digo que eso le va a afectar. Te estoy. Te estoy. Baj. ¡Gracias por ver el video!